La noche de la noche La cunita de mi niño se mete sola, como en el campo verde, las amapolas. Este niño pequeño no tiene cuna, su padre carpintero le hará una. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Estrellitas del cielo, rayitos de luna, alumna a mi niño que está en la cuna. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser, las niñas bonitas se echan a perder. El coche visto a Leré, le dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar el coche Leré. Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que si, que no, que llueva el chaparrón, con azúcar y turrón. A la silla la reina. A la silla la reina, que nunca se peina, un día se peinó, cuatro pelos se arrancó. Mira, déjalo, mira, 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 el chamarice del chopo. ¿Y qué más? El chopo en el cielo azul. ¿Y qué más? El cielo azul en el agua. ¿Y qué más? El agua en la hojita nueva. ¿Y qué más? La hojita nueva en la rosa. ¿Y qué más? La rosa en mi corazón. ¿Y qué más? Y mi corazón... ...en el tuyo. ¡Oh! ¡Brazo! ¡Fuerte! ¡Grande!